Hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic 7 El día de hoy, como estás viendo, se ha abierto la nueva sala de juicios Ok, estás viendo aquí, sala de juicios Donde ahora te dan pues la recompensa habitual para sacar tu armamento exclusivo o artefacto preferido Pero también te dan esta llamada mirada del destino La cual funciona para comprar armamento exclusivo de personajes ML, ¿no? En mi caso voy a tratar de sacar de la Iceria, ¿no? Porque pues yo tengo Iceria y a Vildred, pero el Vildred no está ni subido Ok, de momento solo hay dos, de momento Mirada de sabiduría se sigue manteniendo igual, mismos precios, mismas cosas Ok, y ahí para que batalles más o menos De otros productos se siguen manteniendo los mismos, mismos artefactos, mismas cositas Lo que agargaron fue esto También ten en cuenta que, humildemente acá Amitieron dos dificultades en la sala de juicios La dificultad, esto, su madre Ah, de la semana pasada La dificultad normal, ok Que es esta de acá, decidiendo Yufin Tienes aquí unas condiciones y tal Y la dificultad modo desafío se llama Que voy a intentar probar el día de hoy Esto no es como una, de momento no es una guía de esto como tal Si sale buen puntaje bien, si no ya más adelante traeré otra guía Pero ten en cuenta que, por ejemplo No, mencionaron hace tiempo cuando anunciaron esto Que lo que viene siendo ¿Cómo se llama? Las recompensas y tal de ¿Será el nombre tú? De la mirada del destino O sea, la de los MLs Iban a ser por ranking Entonces, bueno Estarás viendo los equipos que están utilizando La mazmorra de esta ocasión Está pensada para ser llevada con luna La nueva luna, ok Pero si no la tienes No pasa nada Aquí están enseñando alternativas de builds Y de personajes y tal Ok Primero estarás viendo que coinciden todos En tener algo de luz Y mínimo dos magos Y eso es por las Es más que nada Por los requisitos del evento Ok Te pide que Si quieres más ataque Y vida en los héroes magos Pues ahí tienen que estar en el equipo ¿No? Ok Ok Y activar lo que se llama Quinta esencia Que es una pasiva Que esta cosa tiene Y aumenta el ataque Y la velocidad un 20% Para todo el equipo Cuando hay más dos Dos o más héroes de luz Ok Lo ideal aquí En cuestión de DPS De luz Sería traer a la luna Y ya de pasos maga No es DPS No, pero la están pidiendo aquí O la puedes llevar aquí Y la otra sería Vivian ML Lo cual no tengo yo Ni una ni otra Yo estoy optando por llevar A esta chica de aquí Pero también Ten en cuenta que Podemos llevar Otros bichitos de luz ¿No? Como viste por allá Podemos también llevar a la luna Yo pensaba llevar a Selin también Pero No sé No me convence del todo Estarás viendo que Lo que están utilizando más Es la Chates Ok Como mago Como para soportear Yo no la tengo Eh Pero es la que más están utilizando Ok Nada más para que lo tengas En consideración De ahí fijo Fíjate que cumpla dos condiciones Dos de luz Y dos magos Ahora si funciona o no No tengo ni idea Dice que cuando Yufin Y tal Dice Yufin Avisal Tiene un trauma maníaco Con su hemorragia A los enemigos Infringe un gran daño Si un Si el jefe Tiene Que activa Inmunidad Ok Si el jefe tiene inmunidad Minimiza el daño Atacándola Con los héroes Que no estén despotenciados Y disipa trauma maníaco Ok Necesitamos tener Desventajas Ok Está raro Voy a necesitarás Un héroe que disipan Despotenciadores Ok Periodicamente Y que usen Inmunidad Mmm Lo cambia todo Ok ya tenemos la inmunidad Con la Vivian La limpieza de desventajas Es lo que vamos a batallar Un poco Mmm Tendrás que asignar La última fila Un héroe que cause Bloqueo de potenciadores Mmm Lo cambia todo Con razón Están llevando a Ola Algo que cause Bloqueo de potenciadores Mmm No más No tengo ni a Ola Subida Me acaba de salir Literalmente ayer Mmm Pues iré a probar Con esta chica de acá Mmm Pero pierdo la condición De magos Es que Ola viene bien Porque es mago Y es de bufea Mmm Oye Está interesante esto Mmm Mago Politis Listo Y mi politis Esto mete desventajas No No se mete desventajas Es daño Ok No hay habilidades No Supuestamente no Entonces Mmm Mmm Cetro de ética Para que esté ciclando La ulti Y listo Vamos a ver A ver que sale Te digo Esta no es una guía Tomotal Ya viste los equipos Que están manejando Pero vamos a ir viendo Ok Empieza con la ulti De una Wow Que rico Ok Nos mete Morragia ¿Has un problema? Y muerto Los despotenciadores Y efectos perjudiciales Se disipa cuando Se disipa junto Con trauma Maniético Trauma maniético Luego de atacar Ignora resistencia Afectos del enemigo Y causa hemorragia Dos turnos Disipa al recibir Ataques de enemigos Sin despotenciadores Cinco veces Anda Tú Lo cambia todo O sea que es importante Que el primero que inicie Sea un texer Que quite desventajas Ok Pegó rico Vamos a dar Tanque un ratito A ver Y este efecto Ignora resistencia A efectos Del objetivo Aumenta drásticamente El daño Luego de que el héroe Y el jefe Luego de que atacara Al jefe Con la segunda habilidad Reduce el turno De reactivación De habilidades Segunda habilidad Mmm Ah ola Por eso viene bien aquí Porque como Ataca en área esta Activa La S2 Constantemente Y usar la S3 Mucho más rápido Ok Ok No parece que tengamos Ah tenemos turnos Limitados Para hacer daño No Esto que es Al final turno De jefe La besaña Disminuye A turno 1 La besaña Ok Tenemos 18 turnos De jefe Ah lo cambia todo Ok Hop Quita ventajas ¿Esto o qué? Mmm Disipa dos despotenciadores Anda tú Oye pues La limpia de desventajas Tiene que ser muy constante Tú Dios mío El diablo Mmm Mmm Ok Y no crita Ok Como se nota Que el modo desafío Me va a costar también Dios mío Tendría que ver Cuál es la frecuencia Con la que gritea Para valorar Si Dios mío Si llevo a Selin o no 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 gritea mucho Ok Ok Un momento barquito Mmm Mmm Con tele bien rico No Este equipo no me va a servir Ok Aola si la estoy viendo Reútil aquí Aola Esponja si Aola Porque también Quita desventajas De vez en cuando Mmm Lots También que ya sepa Quita desventajas Mmm Mmm Bueno Eso es lo personal ¿No? Amigos Mi opinión Mi opinión Pero Eh Se está poniendo feo Tú Recompensas Ok De clasificación Lo que te decía Te van a dar Estos Puntitos Estos Según tu clasificación Y si quieres Mínimo Estarte comprando Uno de estos A la semana O sea Un armamento Exclusivo De MLE A la semana Tienes que estar Quedando en el 5% O inferior Porque En la casa De cambio Esta de acá El este de aquí Cuesta 40 Entonces Va a estar complicado Cumplir eso en una semana En mi opinión Pero bueno Poco más Eso ya está todo Por el video De esta ocasión Yo sé que un poco pocho Pero está Está complicada la cosa ¿Eh? En modo normal ¿Cómo es la cosa? Mmm ¿Qué daño se avienta de normal? A ver No me queda claro En qué puntaje Está hecho El este Pero si Voy a ver Si subo a Ola En estos días Y Desventa Bechitos Que Limpian Desventajas Constantemente Mmm Mmm Si meto a Ola Tengo la condición De mago Ok En lugar de ella Y aparte Cumplo la condición De luz O sea Ya tengo aquí De esas dos Así que Podría tener la libertad De meter cualquier Texel que se me ocurra Que quite desventajas Relativamente Constante Y al menos Mmm Quizás Elena podría venir bien Porque no tengo achates Mmm ¿Y por qué Elena? Porque reduce el daño De los golpes en área Y aparte Con el básico A cada rato Estar quitando desventajas Dos desventajas Por miembro del equipo Bueno A ella Y a otro bichito Rey también Podría ser Porque tiene ciclado Relativamente rápido Pero no sé No me convence Mmm Ok Sería cuestión De ir viendo ¿No? Mmm Pero sí Un poco más Espero te haya gustado Este video Te haya sido entretenido Te deso suerte En la sala de juicios Porque nos va a hacer falta A todos Y Mmm Un poco más Sin más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!